Buen día Procelsira para crear una presentación en Mindomo vamos a hacer clic en este icono y vamos a empezar a agregar las diapositivas de acuerdo al camino que queramos darle esta la podemos modificar, podemos cambiar el tamaño y listo me crea un reproductor que me da por el camino que cree esta opción es muy buena para tu presentación por lo que es bastante completa, muy amplia y le da navegabilidad al usuario ok, bye bye si